¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué agradable! Vale, ¿qué tengo que robar o sustraer? Un maletín. ¿No querías algo sencillo para tu vuelta? Ahí lo tienes. ¡Me lo has apuñalado! ¡Te destruiré como me destruiste tú a mí! ¡Tío, ni siquiera te conozco! Este trabajo no tiene nada de sencillo. ¿Está pasando algo más aquí? Sí, no soy el único en el tren que busca ese maletín. Lemon. ¿Y el maletín? Lo he escondido. Estaba ahí. Vamos, según el horario. Todo lo que te ha pasado en la vida... ¡Muérete, cabrón! ...te ha conducido hasta aquí. El destino. Pues vaya mierda. ¿Tiene algo con burbujas? Justo esto. Domo arigato. ¿No prefieres hablarlo? No, especialmente. Ah, vale. Exclusivamente en cines. Exclusivamente en cines. Exclusivamente en cines.